Muy bien, hoy ha sido una jornada de intensas movilizaciones en Viedma y para mañana, por ejemplo, ya hay una programada. Delegados de ATE se movilizan al Ministerio de Economía, los estatales no descartan acampar desde temprano. A las 10 el sindicato se reúne en el marco de la función pública para revisar salarios. A la espera de la negociación paritaria provista para mañana a las 10 de la mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado decidió movilizar a sus delegados al Ministerio de Economía en Viedma. El sindicato tampoco descarta montar un acampe en la cartela de Hacienda. Las medidas se dan tras las marchas y jornadas de protesta que se vienen desarrollando en demanda de un salario por encima de la inflación. Las acciones incluyeron paros, asambleas, concentraciones y movilizaciones en varias regiones de la geografía provincial durante las jornadas de protesta. El gremio también visibilizó el descontento por la falta de respuesta a las numerosas demandas presentadas en el último tiempo. Asimismo, dejó en claro que no aceptará una paritaria de ajuste. Cabe recordar que ATE había demandado adelantar las paritarias provistas para junio en función de un proceso inflacionario que continúa en alza y erosiona los ingresos de todos los sectores públicos y fue en este contexto que se resolvió que la función pública sea convocada en Viedma para el día de mañana. Repito, ATE se moviliza en Viedma mañana en horas de la mañana. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.